¡Namáste! So guys, I am here as you can see at the back, this is a tire shop, but it's not a normal tire shop, it's a very different type of tire shop, which is actually the owner of this tire shop, they are very shocked to collect vending machines, so I am here to show you this place, here are 90, 60, and now we have 60-70 years old vending machines, and you will know how many vending machines are in Japan, in every corner of the street, you can find a vending machine, so this is a very big part of their life, vending machines are everywhere in Japan, but this place is special for their retro style vending machines, here are many vending machines, so today I will show you all the vending machines, and I will drink something, and there is also a desert, it means that you will get ice cream vending machines here, so today's video is going to be very interesting, I am very excited, so let's go inside and show you what we have in the vending machines, so guys this is the place, here are many vending machines, and they are very popular vending machines lovers, so now let's go inside and I will show you how many machines are, what we have to eat, 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 so guys I will start here, actually here are 40-50 types of vending machines, and all the retro style are very old, vending machines are like here, so this is an ice cream. Look how this place will come from here, so you will get the Udon, here you get Udon, it is from here with hot, it is from warm here, you put the money here and then it will come out from here. all these have Udon, you will find some chips here, you will find some chewing gum, Es muy muy viejo y muy viejo. Es un poco de viejo y muy viejo. Son unas unas son cosas normales. Son muchas bebidas y muchas otras bebidas. Las nuevas personas que no tienen todas las vendas en Japón. En los años no. Yo no. Yo no. Pero yo me veo todo esto. Es muy bien. este es muy bonito es de la gente hay ccoo en el de la gente es Aquí hay algo que escribí. Aquí hay todo esto. Friado, taco yaqui. Arn, donuts, potatoes. Friado, taco yaqui. Prices también son normales con vending machines. No es mucho. Aquí también hay algo. Aquí hay algo. Y aquí hay un sándwich. Hay algo. Yaqui, unigiri, yaqui, soba. Mast. Primero, voy a mostrar todo lo que hay. Vamos a hacer algo en el vending machine. Aquí hay algo en el vending machine. Aquí hay algo que se encuentran. Friado, chasho, cut-s-don, chasho, chasho. Ve a ver cómo era. Aquí hay algo que era. Aquí también hay algo que era. Qué era era. Y aquí al reviver. Aquí hay algo que era. Esto es muy famoso en este video. Esto es muy famoso en este video. Me parece que es muy famoso en este video. Me parece que es muy famoso en este video. En este video hay curry rice. Esto es lo que aquí está. Aquí se saldrá. 400 yen. Aquí hay también. Pero todos los bebés de Asahi. Esto es todo non-alcoholic bebés. Esto es dry zero. Esto es german. Esto es de japonés. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Esto es muy viejo. Esto es muy viejo. Esto es muy viejo. 100 yen. Esto se abrirá. Esto es un lock. Esto es un lock. Esto es un lock. Esto es un poco que se puede retirar. Esto es un lock. Esto es un lock. Esto es un lock. Esto es un lock. Esto se buy en todo el mercado. Esto es un lock. Esto es un todo el mercado. Esto construido con Bruno. Esto es un vistazo. Aquí hay otros, obviamente. y esto es el chocolate y el chocolate y el vanilla esto es lo que voy a probar el milkshake el milkshake lo que es muy viejo esto es un sándwich y hambúrguer hambúrguer, garma, garam, $2.80 la gente aquí la gente esto me voy a intentar rame y vamos a intentar rame y udo hay muchas maschines voy a ver un momento un momento aquí todos los maschines y me han me 30 me esta la es lo que está en el sí lo indica ya ahora ya esto es paradise pero especialmente los que me gustan más mas apna melee y llamar o menos lo que aplicamos el córdec el córdec el córdec pues une cámara yúse enter yúse enter aquí hay aquí aquí hay aquí hay aquí 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 en este lugar, hay niños de canadillas, un cráquer, hay un canadillas, ¡ay, hermano! ¡Muy bien! Estoy muy emocionado. Hay chocolates, gum y todo. Hay niños que encontraron dolls. Aquí vienen y ayer. ¡Mamá! 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 Esto es todo el alí. Esto es todo el alí. Esto es un fronso. Pasta. Ome rice. Esto es un fronso. Esto es un fronso. Jumbo cider. Esto es un candy tipo de ice cream. Aquí hay donuts. ¿Qué es lo que es? Esto es un fronso. Esto es un fronso. Esto es un fronso. Contact en un fronso. Esto es un fronso. ¡Ah! Es un fronso. ¡Eso es un fronso. ¡Eso te hagas mucho! ¡Eso se hame mucho! Uno para toda la parte de un marino. ¡Eso es un marino! ¡Eso es un marino! ¡Eso es un marino! ¡Eso es un marino! es un poco de comida es muy 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 bien es un poco que no se ve Esto tiene una serie que se basa en él. Este es odéna. Odéna significa las poiges con sus mezclas. Esto es muy accesible al can. ¿Qué es esto? Es todo un snacks. Muchos machines! Es tan viejo ¡y algo aquí! Siempre está en un lugar. Por eso a faltar tuosis, puesana, esta al auto. Buy a car, it's the best option. Buy a car is the best option. Esto es muy divertido. Esto es muy divertido. Los que hayan en Japón. Los vending machines están en cada corner. Es una vending machine de mask. Ahora están terminando, pero también es una vending machine de mask. Y esta es una umbrella. Es una vending machine de chitri. Es una vending machine de chitri. En $300 de chitri. Así que como yo les he mostrado, hay muchas máquinas. Voy a empezar con el ramen. Letra y vamos a testar. Ya, hay muchas máquinas. Hay muchas máquinas. Aquí hay una cañita. Hay 10 máquinas. Ahora vamos a comer algo. Vamos a comer. So guys, I am going to try this ramen. Let me put. I don't know its available or not. Let's see. ¡Suscríbete al canal por ver el video! y me chas chimi isco BOLTAY HAYE SEPIAYCY HALKA SOH JAEGO I AM HALLE MEN SKA SOOP PÍTAHO SIMPLE ESCADAM OLDSKUL RAMEN HOTA HAY NA MANTLAB EAKDAM BASIC JASES STATION KE BAS CHODA CHODA SHOP NE HOTA RAMENKA JHAA PERE KHADY HOGAY KHAATE HAY PURANA ZAMANI VALA TESTE SIMPLE EGGDAM y 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 en el barco cuando se siente de coquete se me gusta mucho en los canes nunca hubo en los potes la comida está llegando y ahora voy a terminar ahora voy a terminar la y algo más de la madre algo de la carne entonces, vamos a probar esto a ser todo 300 yen let's try this toast chew it's getting hot it's getting hot it's getting hot it's getting hot so guys here is very warm actually this is why i took this hot plate so guys next pepsi's glass bottle we'll try it so let's go try this ham sandwich and pepsi so guys next is go try to try cheese ham sandwich I will open it wow cheese is very high check how it is inside cheese and ham ham little mustard sauce y 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